Chavales están los perros muy 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 alterados. Acabo de llegar y no paran de ladrar. Tal vez hayan detectado la presencia de los duendes. Como estaréis viendo hace un día espectacular. O sea, está el día perfecto, no hace nada de viento. Hace un sol radiante. La verdad que está bastante bueno para la investigación de hoy. ¡Suscríbete al canal! Vale, el cacharro se ha movido el lugar. No sé si fuimos nosotros que lo pisamos sin querer o lo han movido. Pero está súper sucio otra vez. ¿Y dónde está? El hueco estaba aquí. Vamos a llenarle de agua otra vez el cacharrito para que puedan beber. Lo voy a sacudir un poco porque está sucio. Ahora sí. Bueno, ya tienen agua, le impito otra vez. Y chavales, les voy a pedir que canten porque la verdad que me encanta escucharlos. Voy a acercar con la Spirit Box. Pero con cuidado. La dejaré un poco más. Bueno, me la dejaré en la mano mejor. Para que no la confundan con alimentos. Fijarse en este detalle. Es como si hubieran salido por aquí porque hay un palito. Este palito estaba como recto. No sé si han salido por ahí y lo han dejado abierto. Pero no lo he quedado. Pero no lo quiero... No lo quiero... No lo quiero. ¡Gracias! Impresionante, tío ¿Habéis visto, chavales, que sin pedirle a los duendes que canten, acaban de cantar? Eso quiere decir que están felices conmigo Porque si no sintieran la suficiente confianza con un ser humano Yo estoy seguro de que no se pondrían a cantar Porque desconfiarían de él Y no se van a poner a cantar para que los busquen y encuentren, evidentemente ¡Qué voces fías tienen, tío! Es que me encanta Aquí os he dejado agua limpita Así que si tenéis sed podéis salir cuando queráis Vamos a investigar por arriba hoy, chavales Porque están en su guarida Están ahí cantando tranquilamente Pero por aquí muchas veces se escuchan también Los perros también lo han detectado Hay algo negativo aquí Al igual que hay presencias positivas También hay otras negativas Pero ¿qué es lo que puede ser negativo aquí? ¿Existirán seres elementales negativos? Es decir, al igual que hay duendes buenos También pueden haber duendes malos Porque esto no se equivoca O sea, esto lo ha detectado en negativo En rojo ¿Dónde estás? ¿Cómo te llamas? Flipa, que no se va ¿Qué pasa, tío? ¿Estás aquí conmigo? Fijadse, chavales Que no para, ¿eh? ¿Qué le pasa? Esto creo que nunca me había pasado Tanto tiempo seguido Escuchamos el pitido Debe ser la presencia bastante fuerte, chavales Voy a pararlo Porque es que me está doliendo la cabeza No sé qué raro, tío Pero Yo creo que en este bosque, chavales Hay de todo Igual que hay presencias positivas Las hay negativas, ¿eh? Porque esta seguro que es negativa No me da buena vibra Fijaos, chavales La de sitios que tienen los duendes Para esconderse por aquí Lo que está claro, chavales Es que este lugar Es mágico Por algo Han elegido este lugar Los seres elementales Y también las brujas Porque Ya os he enseñado En varias ocasiones Que un montón de árboles Tienen Trozos de tela Cositas raras Esos son símbolos Marcas inequívocas De que han hecho brujería aquí La pregunta es Si es magia negra O es algún tipo de magia blanca Si hay algún ser elemental Aquí conmigo ¿Se puede manifestar ahora? Os podéis hacer visibles al ojo humano Fijaos, este es el lugar Donde anoche Pudimos captar el duende Fijaos como está toda la hierba pisada De haber estado Seguramente serían varios de ellos Pero nosotros solamente Pepito y yo Pudimos captar uno Pudimos captar uno Voy a volver chavales A traerle a los seres elementales Un cartón Por si me quieren volver a escribir Porque estoy todavía con Un poco mosca Con el tema ese de la Antártida Y la verdad que tengo Set de conocimiento Es decir, me interesa muchísimo El tema de la Antártida Pero muchísimo Y yo sé que a muchos de vosotros también Así que mañana O esta misma noche Les voy a traer un trozo de cartón Un momento Ah vale, el lápiz está ahí tumbado Como el lápiz está ahí Pues les voy a pedir Que me escriban Algo más acerca de la Antártida O sobre otro tema Algo que quieran Comunicarle a la humanidad Porque Estos seres De alguna manera Tienen Un conocimiento Han demostrado Tener un conocimiento Bastante avanzado No sé cómo lo harán De dónde Sacan la información O será que El origen De los seres elementales Es la Antártida Que lo he estado pensando Chavales Digo lo mismo Estos seres Vienen de allí De nuevas tierras Que no nos han querido Contar de manera oficial Es todo la verdad Que es un enigma Y por eso chavales El cartón es necesario Para que me escriban Lo malo que escriben En otro idioma Con símbolos Pero para eso Tengo yo la Ouija Para intentar Descifrar esos símbolos Porque muchos de vosotros Decís Pero cómo Se pueden comunicar En tu idioma Con la Ouija Pues precisamente Con la Ouija Cuando yo hago contacto Con estos seres elementales Estos seres Se nutren De mi conocimiento Porque cuando El máster Se empieza a mover Ellos De alguna manera Entran en mí En mi mente Y entonces Se pueden comunicar En mi idioma Es por eso chavales Y bueno Vamos a dejar El vídeo aquí Vamos a ver Si se ha visto Algo en la cámara Porque muchas veces A mí se me pasa Por alto Y nada chavales Espero que el vídeo De hoy os haya gustado Espero que os reventéis Con un buen like Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!